Bueno, Dios le bendiga, conéctesen, conéctesen, aquí estamos nosotros en el Coliseo, Mario Quijote Morales en Guaynabo, esperando que se conecte la gente y para que vean las facilidades donde se celebrará el evento Acércate. Estamos aquí, amén, en las facilidades del Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo, disculpen mi dubi, pero tenía que bajar las pasas para el evento, aunque se vuelvan a poner, pero aquí estamos, sigan conectándose a medida que se conecten para enseñarles las facilidades del Coliseo y aquí estamos, aquí están montando el sonido, ya han llegado los músicos que van a dejar seteados ya sus instrumentos, esperando que monten la tarima, así es que conecten, rieguen la voz, rieguen la voz para enseñarles las facilidades de donde se celebrará el evento Acércate. Acércate, esto es mañana con el favor de Dios, nosotros estamos aquí, Dios te bendiga, Keishla, estamos aquí, riega la voz, conéctate, dale share, algo, haz algo, pero hazlo, estamos aquí para poderles enseñar las facilidades de lo que será el sitio para celebrar el evento de Acércate Mañana, ustedes saben como bien lo hemos estado anunciando, el evento Acércate, que es mañana, mañana con el favor de Dios, y ya estamos aquí en las facilidades del Coliseo donde se celebrará el evento Acércate, así es que conéctense, ya estamos aquí, como les hemos avisado anteriormente, viajamos, llegamos el martes con el favor de Dios aquí a Puerto Rico, para ser testigos del poder de Dios que se va a manifestar de una manera poderosa mañana, estamos aquí con la encomienda de ser parte de los recursos que estaremos adorando junto a otro ministerio, así es que si no tienes nada mañana y eres de Puerto Rico, esta invitación es para ti, y que te des cita mañana con el favor de Dios, a las 4 abren los portones, así es que aquí llega la coordinadora del evento, Acércate, está contenta mi hermana, está contenta, dale un llamado ahí, lo esperamos a todos para que vengan a celebrar este rompimiento poderoso, eso es como que Dios te rompe y te vuelve a hacer, te invitamos, sábado 2 de septiembre, ya mañana, mañana gritaremos, mañana te correremos, es una fiesta gloriosa, así que Dios te bendiga, acércate, así es que ya saben, rieguen la voz, les voy a enseñar las facilidades de donde va a celebrarse el evento, aquí hay, ya hay movimiento hoy viernes, ya hay un movimiento bien lindo y se siente un ambiente poderoso, aquí vamos a lanzar la música de nuestra nueva producción musical, vamos a estar ministrando las alabanzas, y vamos a tener una fiesta aquí pentecostal, y también este es el sitio donde vamos a comenzar a distribuir las primeras copias de nuestra segunda producción musical, que estarán disponibles aquí, aquí, te quieres llevar tu CD, vienes personalmente aquí desde temprano, desde las 4 de la tarde abren los portones, a partir de esa hora, este lugar será el sitio donde Dios ya ha separado para bendecirte, y así, bendecirte también a través de todos los recursos que van a estar aquí, va a estar Alwin Vázquez, Zuleika Barrero, el grupo Sueño de Hormiga, va a estar también con nosotros la hermana Solimar Torres, la ganadora del concurso Abriendo Camino, de nuestra hermana Nimsi, el evangelista Miki Mulero, la ganadora, estará aquí abriendo en la actividad poderosa, y en la palabra del Señor estará el evangelista Miki Mulero, así es que tú no puedes perderte por nada esta bendición, estamos aquí, mira, Dios te bendiga, Manuel, Manuel la silla, te estamos, mira Racho, Manuel, Racho, Manuel, le estoy diciendo, Manuel la silla, estamos esperando, mira, ahí viene Racho, Manuel, Manuel, como tú no vengas con la silla, mire pueblo, si usted llega aquí, y usted de repente se tiene que quedar parado, échale en la culpa a Manuel Crespo Junior, si ese mismo que está allí laborando con candelita, eres el culpable de que no te sientes y te quedes parado, te bendiga Manuel, te esperamos, así es que, Dios te bendiga Sandra, Dios te bendiga Nelson, qué bueno Nelson, amén, te esperamos aquí, Dios te bendiga, glorís mal, Dios te bendiga, esperamos en plano para octubre, sí, vamos a estar allí en el plano de Texas en el mes de octubre, en un jubileo de edad, más si mal no recuerdo, estaremos allí, estamos orando mucho por ustedes allá, en el estado de Texas, yo sé que Dios una vez más se va a glorificar, Manuel, ya escuchaste a Racho, ya escuchaste a Racho, si no traes la silla, queda frito, así es que en esta hermosa hora le damos gracias al Señor, porque estamos aquí, mira las facilidades, se las quiero, déjame ver cómo le hago, porque de verdad yo no sé trabajar con ahora, mira este es el coliseo, está amplio, un coliseo grandísimo, mira, a vueltas redondas, aquí hay espacio para ti, hay espacio para ti, conectas, llega la voz, dígale, mira, ahí ya están los muchachos, están parte de los instrumentos que ya están llegando, y ahí están allí, mira, reunidos, mira la música, están montando ya, están en el montaje de la tarima, están la gente de Music Express, están ahí montando, haciendo su trabajo, haciendo su función, Yolanda, Dios te bendiga, vente para acá, vente para acá para correr, y entonces pues, mira, aquí estas son las facilidades, un coliseo amplio, un coliseo cómodo, hay espacio, hay estacionamiento, Dios se va a manifestar aquí grandemente, así es que, ya tú sabes, no sé cómo, aquí estoy, ya tú sabes, riega la voz, riega la voz, riega la voz, vas a estar cómodo, vas a estar cómoda, Dios se va a glorificar, vamos a ser partícipes de una bendición poderosa, mañana, sábado 2 de septiembre, septiembre, sábado 2 de septiembre, el evento acércate, las puertas de este coliseo, estarán abriendo, a partir de las 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, las puertas de este coliseo, van a estar, abiertas, así es que, date cita mañana, el evento acércate, aquí estamos en el coliseo, así es que, ya mismo salimos para la emisora sacra, a las 3 de la tarde, estaremos en Radio Triunfo nuevamente, así es que, conéctese, dale share, con el favor de Dios, lo estaremos aquí, esperando, Racho está caliente, ya me dijo, sin frappe, mira Racho, que dejaste a mano el sin frappe, que está caliente, porque, porque mira, ella me dejó sin frappe, tienes que sanar esa herida, varón, hermana tía, la señora, tienes que sanar esa herida, pero si tú vienes aquí, aquí van a estar los de frappearte sanar, y yo, te aseguro, que por lo menos, uno puedes comprar, uno puedes comprar, no, pero dale, lleguen, ok, queremos saber cuántos días ahí vienen, para acércate, no, mejor no, porque después no escriben, y yo me frustro rápido, Dios les bendiga, así es que ya sabe, mi gente, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos, ya estamos al filo de, de este corto, de esta corta transmisión, Facebook Live, así es que, Angelo, Dios te bendiga, te amamos, yo te espero mañana, aquí Angelo, así es que, estamos aquí, en las facilidades del Coliseo, donde será el evento, acércate, mañana, estamos aquí, llegamos el martes, a nuestra isla del Cordero, Puerto Rico, bien emocionada, para ser parte de los recursos, que estarán, adorando a Dios, mañana, sábado, 2 de septiembre, en el evento, acércate, tengo dubio, y tengo cosas, pero vamos para adelante, vamos para adelante, porque aquí, estamos, aquí estamos, así es que, nos vemos, Dios te bendiga, Ruthi, nos esperamos el próximo fin de semana, en Tampa, si vamos a estar, salimos, si no me equivoco, el viernes, vamos a estar allá, con el favor de Dios, en Tampa, claro que si, el próximo fin de semana, estaremos allí, en Tampa, con el favor de Dios, así que nos veremos allá, y después, ay Dios mío, que cosa más tremenda, pero, estoy sumamente emocionada, y agradecida del Señor, por estar, por esta bendición, por esta victoria, Brenda Lee, Dios te bendiga, Dios te bendiga, love you too, eso es, eso es Puente Blanco, sí, Dios sacó a esta generación, para gritar, de que Dios existe, y de que es real, así que Dios le bendiga, Ramón, Dios te bendiga, Ramón, Ramón, zúmbate para acá, zúmbate para acá, para Guaynabo, el evento acércate, que es mañana, es mañana para acá, así que, Michael Villegas, en noviembre, en Rochete, los esperamos, también en noviembre, sí, vamos a estar, vamos a estar con el favor de Dios, en Rochete, claro que sí, tanto en Guaynabo, se cantará, mañana, porque es tiempo de marchar, siña tus lomos, eso es mañana, lo demás, amén, qué bueno, gloria a Dios, pero mañana, es tu amor, vamos, así que, así que aquí hay unos ánimos, súper, súper, activados, y yo, todo el mundo está animado, y yo tengo unos nervios, como siempre, porque a mí, a mí me da mucho nervio, toda esta cosa, la gente dice, ah, Lindi, tú tienes que estar acostumbrada, yo todavía no me he acostumbrado, así es que, como quiera me da pacho, como quiera me da nervio, y, y le doy gracias a Dios, porque todavía los nervios, y el pacho están, así es que estamos aquí, miren, la facilidad de, un coliseo amplio, amén, cuando en Arecibo, no sé, saludos, familia Cruz, Mato, familia, a todos, familia, Dios les bendiga, estamos aquí en el coliseo, Mario Quijote Morales, en Guaynabo, y aquí están los músicos, aquí está llegando, están, mira, haciendo todos los preparativos, ahí están montando la tarima, del Mari, Dios te bendiga, sí, 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 yo lo sé, amén, amén, mira, aquí está Lineth, no Lineth, que ven acá, que ven acá, porque estoy enseñando, las facilidades, sí, estamos aquí, estamos listas, de verdad, que estamos bien, emocionadas, aquí ya están, un poco estrés, pero estamos, ready, ya enseñaste el coliseo, estoy en eso, así le enseñé, pero lo estoy enseñando otra vez, tremendo, tremendo, ya, Brendalí, Bugo dice Lineth, te quiero mucho, amén, Brendalí, un beso, mi amor, ya, la tarima está cogiendo forma, y todo, ya el backline de batería, ya llegó, estamos aquí, ready, yo estoy con mi, bulbo encendida, que lo escondí con mi gorrito, pero estamos, 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 aquí mira, enseñando las facilidades del coliseo, ahí hay un asiento para ti, espacio amplio, hay lugar para correr, hay lugar para correr, hay lugar para brincar, hay lugar para saltar, un estacionamiento amplio, un estacionamiento amplio, así es que, faltas tú, a que te des cita mañana, aquí en el coliseo, Mario, que yo te moraré, mira, me están, me están relajando ahí, ellos están en grupito, me están relajando, así que, aquí estamos, Dios les bendiga, gracias por la sintonía, gracias por comunicarte, riega la voz, dale share, ve el video otra vez, ok, así es que, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les guarde, los espero mañana aquí, y más adelante, o mañana temprano, estaremos entrando, nuevamente, al Facebook Live, de Marcado, para darte los últimos detalles, no te podemos transmitir, ni nada, porque tienes que venir, tienes que venir aquí, y darte cita, así es que, nos vemos, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les guarde, amén. 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 Gracias por ver el video.